Amigo Champel, la pastoral juvenil de la parroquia de San Felipe Apóstol, de la diócesis de Xuchitepeque y Retaluleu. En una jornada de limpieza en la circunvalación de San Felipe Retaluleu. Grupo ecopromotor y policía municipal de tránsito de la municipalidad de San Felipe Retaluleu. Nuestro mundo, nuestro hogar la tierra está haciendo un último llamado de emergencia, nos hemos dado a la tarea de arruinar la obra de Dios, y aunque no lo creamos esta va a ser una de las preguntas que nos hará el día final de nuestra vida, ¿qué hiciste por tu casa? Nos pasamos la vida señalando a las demás personas, pero ¿qué hacemos nosotros por nuestro pueblo? Las carreteras no son basureros, para eso hay un lugar destinado a recoger todos los desperdicios. Ya es hora de actuar, no dejemos tirada la basura en las calles, carreteras, terrenos ajenos, ríos, el planeta es nuestra única casa, no tenemos otra más. El tiempo de los milagros aún no ha terminado, el tiempo de los milagros aún no ha terminado. El tiempo de los milagros aún no ha terminado, el tiempo de los milagros aún no ha terminado. Y lo vamos a testificar todos juntos, porque el tiempo de los milagros aún no ha terminado. Porque el tiempo de los milagros aún no ha terminado, familia que reza unida, permanece unidad. A ver, dígalo, familia que reza unida, permanece unidad. Hoy lo vamos a testificar todos juntos, acabo de ver a Cristo, dígalo conmigo. Acabo de ver a Cristo, sentado frente a mi vida, dígalo, que con su tierna mirada me acaricia. Él sabe que sin él yo no soy nada, que necesito de su poder para ganar las más batallas. Pero se va mi vida, pero se va mi vida, sin valor profundo. Prepara su corazón y sus palmas, y su palco al Señor. Dígale, ayúdame, ayúdame a ser como tú. Dígalo, santo, santo, bueno, justo, hacedo de paz y humilde, sincero, apoyo y consuelo de amor de un mundo nuevo. A ver, dígalo, santo, santo, bueno, justo, hacedo de paz y humilde, sincero, apoyo y consuelo de amor de un mundo nuevo. Trabajando juntos podemos hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir, pero si seguimos con esta rutina de dejar todo sucio, pronto no tendremos agua para beber, aire para respirar, tendremos muchas epidemias, pestes y más, pensemos que le vamos a dejar a nuestros hijos. Por favor pueblo es tiempo de cambiar. A ver, dígalo, familia que reza unidad, permanece unidad. Hoy lo vamos a decir todos juntos, a campo de ver a Cristo, dígalo conmigo. A campo de ver a Cristo, sienta por frente a mi vida. Dígalo. Dígalo. Que con su tierna mirada me acaricia. Él sabe que sin él yo no soy nada. Que necesito de su poder para ganar las batallas. Pero se va mi vida. Pero se va mi vida. Que sin valor profundo. Que sin valor profundo. Que para su corazón y sus palmas. Y su canto el Señor. Dígale. Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser como tú. O Señor, ayúdame a ser como tú. Dígalo santo, santo, bueno Susana se levantará Caminará y no se cansará Y correrá, no se matigará Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan Y Jesús se va Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan Y Jesús se va Si no esperas, si no esperas En Jesús, díganse a los hermanos Si no esperas En Jesús Como las aguas Como las aguas Tú sabes